Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 23 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 5 al 9 de octubre. Quiero empezar aclarando algunos aspectos de evaluación principalmente por los cambios que el Ministerio de Educación implementó para el segundo periodo de este año. El segundo periodo empieza el 17 de agosto, o sea que a partir de la guía número 17 ya habíamos empezado con el segundo periodo. Las guías del primer periodo, o sea de la 1 a la 16 también son muy importantes porque muchas cosas que voy a tratar en las clases de este periodo han ido empezando desde el primer periodo y se han ido desarrollando poco a poco. Entonces por favor les solicito que si pueden también vean las clases de la 1 a la 16 si no lo han hecho. Les pido por favor que envíen las guías que tienen atrasadas y que no me han enviado. Entre más pronto lo hagan es mejor para que así no se les acumulen todas. Por esta razón es recomendable que vayan al día entregando las guías. O sea que como yo envío una guía cada semana que vayan tratando de hacerla de una vez. Yo entiendo que hay razones por las que a veces uno se puede atrasar, pero traten de que no se les vayan acumulando 4 o hasta 10 guías sin hacerla. En música el 100% de la nota, o sea todos los puntos de la nota, equivalen al trabajo con las guías de trabajo autónomo. Por lo tanto si hay estudiantes que no han entregado ni una sola guía, podrían perder la materia. La nota mínima para aprobar en música este año es de 60, pero para eso deben entregar las guías de trabajo. Las personas que no lleguen a la nota mínima de 60, por ejemplo quienes no entregan las guías de trabajo, tienen que hacer una actividad de promoción, que sería como el equivalente a un examen de aplazados, pero no es un examen, sino es una actividad que yo voy a planear de acuerdo a todo lo que hemos visto durante este año. Los que no lleguen al 60% en sexto grado, tienen que hacer esa actividad de promoción en diciembre, y los que no lleguen al 60% de segundo a quinto grado, tienen que hacerla en febrero. En primer grado esa evaluación es formativa, o sea que yo les doy la retroalimentación de su trabajo, pero no les doy una calificación. Otra cosa bastante importante que quiero que tengan en cuenta, es que necesito que pongan atención al video cuando yo indico cuáles son las evidencias que quiero para esa semana. Porque me ha estado pasando que hay gente que no envía las evidencias completas, y hay otra gente que me manda más cosas de las que tienen que mandar. Entonces para yo no estar teniendo que pedirles que envíen las cosas que faltan, o tener que estarles diciendo que enviaron cosas que no eran las que debían enviar, les pido por favor que le pongan atención a todo el video, y principalmente a la parte donde yo digo qué evidencias tienen que enviar. Otra cosa que también es importante aclarar es sobre la evaluación. Recuerden que yo siempre a ustedes les pido, como parte de las evidencias, que me digan en cuál de las tres etapas del proceso están, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Pero debo aclararles que este proceso que estamos llevando se llama coevaluación. ¿Qué significa eso? Ustedes se evalúan por medio de esa autoevaluación, pero también está la evaluación mía. ¿Esto por qué? Porque se dan muchos casos, por ejemplo, cuando tocamos una pieza de flauta, que no la tocan bien y me dicen que están en el nivel avanzado. Pero yo sé y ustedes saben que no están en el nivel avanzado. Entonces, muchas veces yo les he dicho, ustedes me mandan, por ejemplo, que están en avanzado, yo les digo, no, yo siento que están en la intermedia. O al contrario, me ha pasado muchas veces que me dicen que están en la etapa inicial y yo siento que más bien están muy bien. Entonces yo les digo, no, yo siento que están en la etapa avanzada. Entonces, hay que dejar en claro que el hecho de que ustedes me digan que están en avanzado no significa que estén en avanzado, sino que es una coevaluación, o sea, una evaluación conjunta. La autoevaluación que ustedes hacen, junto con la evaluación que hago yo. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, donde tenemos las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Recuerden que estas preguntas no tienen que enviarlas como evidencias del trabajo. La primera pregunta es, ¿crees que hay partes de nuestro cuerpo con las que se puede hacer música? Y la segunda pregunta es, ¿si tuvieras que usar partes del cuerpo para hacer música, ¿cuáles usarías tú? Hoy vamos a ver otra canción de Juan Carlos Rojas. Esta se llama Mis Instrumentos, y es una canción muy especial, porque en ella usamos algunos instrumentos, pero que tenemos en nuestro cuerpo. Voy a explicarles la letra y algunas cositas especiales que vamos a hacer en esta canción, y después la cantamos. Ahí en la letra hay unas palabras entre paréntesis, esas palabras no hay que cantarlas, sino que es lo que tenemos que hacer en esa parte, ya les voy a explicar cómo. Voy a decirles la letra y quiero que ustedes la repitan después de mí. Dice así, Con mis dos manitas palmaditas doy, con mis dos piecitos me pongo a marchar, y con mis deditos chasquiditos doy, y les canto con mi voz. Muy bien, la canción es así, les voy a explicar. Vamos a cantar, Con mis dos manitas palmaditas doy, pero justo después del doy, vamos a dar cuatro palmadas. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a tener cuidado con esos cuatro, ¿ok? A contarlos. Un, dos, tres, cuatro. Pero no vamos a contarlos con la boca, porque si no va a sonar muy feo, que cantemos y contemos con la boca. Si no que lo vamos a contar esos cuatro con la mente. Entonces sería, Con mis dos manitas palmaditas doy, La siguiente frase dice, Con mis dos piecitos me pongo a marchar. Entonces vamos a hacer cuatro zapatazos, dos con cada pie. Entonces sería, Luego sigue, Y con mis deditos chasquiditos doy, Chasquear los dedos es esto, ¿verdad? Entonces hacemos cuatro chasquidos igual. Sería, Y con mis deditos chasquiditos doy, Y les canto con mi voz. Entonces después hacemos la canción, Con la, 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 Pero no hacemos las palmadas, Ni los pies, Ni los chasquidos. La voy a hacer corrida para que la escuchen como es. No la voy a cantar todavía. Ojo como es. Dice, Con mis dos manitas palmaditas doy, Con mis dos piecitos me pongo a marchar, Y con mis deditos chasquiditos doy, Y les canto con mi voz. Y ahí seguimos con la, 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 la. Ahora sí, Voy a cantar la canción para que la escuchen, Y vean cómo es. Esta vez todavía no hagan nada con las manos, Ni con los pies, Ni con los dedos, ¿Ok? Solamente van a escucharla para que se aprendan cómo es. Ahí va. Con mis dos manitas palmaditas doy, Con mis dos piecitos me pongo a marchar, Y con mis deditos chasquiditos doy, Y les canto con mi voz. La, 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 la Y con mis dos manitas palmaditas doy Con mis dos piecitos me pongo a marchar Y con mis deditos chasquiditos doy Y les canto con mi voz Muy bien, ahora sí van a cantarla conmigo Esta vez solamente vamos a cantar No vamos a hacer la parte de las manos, de los pies y de los dedos Solo cantar Le pido a los papás que me ayuden con eso Que le pidan a sus hijos que solo canten Todavía no vamos a hacer lo de las partes del cuero Con mis dos manitas palmaditas doy Con mis dos piecitos me pongo a marchar Y con mis deditos chasquiditos doy Y les canto con mi voz La 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 Con mis dos manitas palmaditas doy Con mis dos piecitos me pongo a marchar Y con mis deditos chasquiditos doy Y les canto con mi voz Y ahora sí, vamos a hacer la canción completa como es Cantando y haciendo las partes que hay que hacer con las partes del cuerpo Que son nuestros instrumentos ¿Listos? Con mis dos manitas palmaditas doy Con mis dos piecitos me pongo a marchar Y con mis deditos chasquiditos doy Y les canto con mi voz La 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 Palmaditas doy Con mis dos piecitos me pongo a marchar Y con mis deditos chasquiditos doy Y les canto conmigo Les pido que por favor traten de practicar la canción varias veces Para que les salga más bonito Y en el cuaderno de música vamos a hacer un dibujo de ustedes Haciendo las partes que hicimos con los instrumentos que tenemos en nuestro cuerpo O sea, las palmas, los zapatazos, los chasquidos o el la 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 Si quieren pueden dibujar los cuatro o solo uno de los cuatro Vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse Estas preguntas tampoco las tienen que enviar como evidencias Las etapas del proceso de la clase de hoy son las siguientes La inicial dice Muestra el dominio de algunas frases de texto en canciones infantiles La etapa intermedia dice Canta la mayoría de las estrofas de canciones infantiles sin requerir la lectura Y la etapa avanzada dice Interpreta con la voz canciones infantiles con dominio total del texto original Las evidencias de la clase 23 son un audio en el que demuestran cómo cantan mis instrumentos Decirme en qué parte del proceso se encuentran Si en la inicial, intermedia o avanzada Y recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias Y esa sería la clase de esta semana Espero que les haya gustado Muchas gracias Nos vemos